Muchas gracias por acompañarnos en esta función. Quiero decirles que acaban ustedes de ver la función número mil novecientos ochenta y dos de esta pequeña breve temporada. Mil novecientos ochenta y dos funciones. Tenemos una bien costumbre aquí en esta casa, que es de los teatro, que es de conocer a nuestros actores. La carrera de los actores muchas veces parece muy lamorosa, muy divertida, muy entretenida, pero saben que es una carrera muy sacrificada muchas veces y no contamos la historia de nuestros actores. Y hoy decidimos que era el día de presentar oficialmente como miembro de este reparto, que nos encanta trabajar con Polo Moreno. Muchas gracias a todos por estar aquí. No veo nada, pero por ahí tengo mucha gente que quiero mucho. La prensa por estar, el público por estar siempre. Morris, César, todo el equipo por invitarme. La verdad es que es un honor enorme. Es una obra que a mí me cambió la vida para bien. Me sacó una risa cuando estaba muy triste y espero que haya hecho eso con ustedes también esta noche. Y gracias por estar aquí. Y pues miren, Polo le gusta ser muy sencillo y eligió una madrina muy poco importante verdaderamente para que sea su madrina oficial en esta temporada. Estamos muy felices, pero muy felices de recibir en el escenario a Angélica Valle. ¡Ahorita los beso a todos! Te voy a besar en público. Exacto. ¡Ay! Hola. Buenas, buenas noches. Polito, nada más, o sea, me pudo haber emocionado que tú llamaba. Que me dijiste, tuvimos un proyecto hace no mucho, y me dijiste, tú me dijiste que hiciera teatro. Y ahora que estoy haciendo teatro, quiero que seas mi madrina. No sabes lo que me emocionó ese mensaje. Y claro que tenía que estar aquí dándote la patada de la buena suerte en esta hora, porque sé que vas a triunfar. Sé que de aquí vienen más exitos, porque te los mereces. No nada más eres excelente actor, sino que además eres un ser humano maravilloso. Ojalá todos te pudieran conocer como yo te conozco. Te amo, Polito, mucho. Y gracias por invitarme. ¡Uy! Muchísimas gracias. Gracias, gente, por elegir a este señorón de persona. Porque la verdad es que, bueno, yo desde chiquito la veía en la tele y era como, wow, Angélica. Yo también era chiquita. Ahí están mis papás. Sí, era una bebé también, obviamente. Ahí están mis papás, no me van a dejar mentir. Yo veía sus novelas. Ahí están. Yo veía sus novelas de verdad y no me las perdía. Y trabajar con ella, y llegué y me acerqué. Le dije, ay, ya te veías de chiquito, qué padre. Y nos hicimos muy amigos. La quiero muchísimo. Y ella, como consejo, me dijo, haz teatro, haz teatro. Y ella fue la que me estuvo diciendo. Y, bueno, se lo cumplí. Acá estamos. Y tenía que ser mi madrina. Y, bueno, muchas gracias por aceptar. Y qué mejor con el señor Morris Gilbert, que para mí ha sido un ángel muchos años de mi vida. Así que sé que estás en las mejores manos. Bienvenido al teatro. Muchísimas gracias. Gracias. Me encanta que apoyes a tu colega, por favor, la pardadita de la bienvenida al teatro. Voy, voy. Por Angélica Valde. Yeah. Antes de exceder, perdón, pero es importante que hagamos unos agradecimientos. Desde luego, en la alcaldía Álvaro Begón, por este espléndido teatro. Gracias, últimamente. Y, bueno, por último, al elenco tan maravilloso que tengo, que la verdad es que hay muchísima gente que tiene años en teatro. Y sé que, de repente, también es difícil recibir a la de la tele que viene. Y, al contrario, se cortaron todos súper lindos conmigo. Me han ayudado un chorro. Mis directores. Allá está Rafa Massa. Allá está Rafa Massa. Mi director, Isa. Todos me han tenido mucha paciencia. Les he aprendido muchísimo. Morris, muchas gracias por abrirme las puertas. Esa también. Todo el equipo. Detrás también, que han sido unos reyes conmigo, de verdad. En mi casa, por aguantarme. Por ahí está mi novio también, que no estoy tan seguido en mi casa. Y mis papás, que están hasta acá. Desde Senaya, Guanajuato. Y, bueno, todos mis amigos están aquí. No me van a dar, pero gracias por estar todos. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal!